Ahora interviene González, Junior Benítez, gran pase para Velázquez, Lanús busca el primero, el centro de Velázquez, se queja González de que lo agarraban, y lo cobró el árbitro, penal. Ahí, y sí, lo toma. Allá va Aguirre, Aguirre, ¡Gol! ¡Gol! ¡Velanús, Nicolás Aguirre, el bicho Aguirre, lo fusiló, lo sentenció Tauber, y a los 8 minutos y medio del complemento, arriba el grana, por Nicolás Aguirre, Lanús 1, Chicago 0.